Y por supuesto nos acompañan los maestros artesanos ganadores en esta 21ª edición del concurso de arte popular para quien también por favor pido un fuerte aplauso. Me da muchísimo gusto felicitar a todas las compañeras y compañeras artesanos y doble felicitación porque creo que la mayoría somos mujeres. En los otros lugares hemos decidido de verdad, fehacientemente, que como dice la diputada, no solo es que produzcan sino también que vendan, que tengan esos espacios donde la venta se realice. Ya lo hemos experimentado en algunos lugares de nuestros recintos, han ido a Los Pinos y me parece que eso es lo importante. Una, dos y tres. Felicidades a todos. Morelos, anfitrión del mundo.